Hey, muy buenas a todos. Ya me estoy riendo porque ya sé lo que va a pasar. Pero bueno, bienvenidos a Neo Tokyo parte 2. Otra de sigilo, bueno, bueno. Es más abierto, yo creo que no vamos a estar tres horas, así que nada, voy a estar positivo. Vamos a darle a estar positivos porque madre mía. En Frantic, porque total, no son de matar. Mira, voy a ser otra vez ella. Ah, le hemos dado a la vez, ole. Sincronización a tope. Estoy ya, ya no sé qué decir. Espero que no se buguee. Si no se buguease, sería un mundo ideal. Pero bueno. Bueno, habéis leído ya esto, que hay que seguir a la hacker, básicamente porque se va a reunir con Big Tony. ¿Ves? Sigue a la hacker hasta la puerta de seguridad. No dejes que te vea el hacker o sus compinches. No te cargues el hacker o sus compinches. Encuentra una cámara digital. Podrían contener información valiosa. Elimina al demonio que se hace pasar por Big Tony. Debería... Debemos ir... Ah, vale, vale, vale. Encuentra el portal antes de que lleguen los agentes. Debemos darnos prisa, ya que los agentes llegarán en cinco... ¡Ay, no! Es con tiempo esta. Es con tiempo encima. Seguiremos a la hacker que va a reunirse con él pronto. Seguramente habrá otro portal para ir a otra época con su respectivo demonio. Por alguna razón... Tony ha poseído a algunos de los agentes para que trabajen para él. En cinco minutos... Vendrán los... Los agentes reales y se le hará buena. Pues bueno... ¡Mierda! Pues nada... Hay una torreta ya y aquí hay otra pistola. Bueno, creo que hay dos torretas. ¡No! ¡Ya la estoy cagando! Madre mía, tenemos solo cinco putos minutos. Madre mía. Vale, ¿por aquí? ¿Ahora? ¡Ah, sí! ¡Viene una de estas! ¡Viene otra tía! Hay que tener cuidadito en esta parte. Ahora... No nos puede ver nadie. Es una misión básicamente de espionaje. Bueno, esta es más fácil. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡La de atrás! ¡Cuidado que te ve! ¡No, no, no! ¡No la podemos perder de vista! ¡Olea! ¡La primera lo estamos haciendo! ¡Muy bien, la verdad! ¡Vaya! ¡Pues ya está! ¡Te veo muy concentrado hoy, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O es que se la p... ¡Ah, vale! ¡Qué susto! Digo, a ver si se ha petado el micro o algo, pero no, solo estaba callado. Lo bueno es que ya es el último mapa de estos de espionaje. Después de esto ya fiesta. Ya son todos los mapas normalitos, por así decirlo, ¿vale? Con torretas, me imagino. A ver, torretas hay, pero ya no hay de esto de que te pillan, ¿sabes? Eso es lo bueno. Vale, pasa. ¡Ugh! Vale, perfecto. ¡Por favor! ¡A ver, no! ¿De verdad? ¡Oh! Soy gilipollas, madre mía. Es demasiado rápido, estoy acelerado ya. Tengo una idea. ¡Listo! ¡Me ha visto! Pero... Vale, sí que es mejor donde tú ibas. ¡Me voy! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¿Y llegamos al final? Eh... Al final de... ¿Cómo se llama? Del... Del seguimiento ya, sí. Es después de eso. Y ahora me imagino que vamos a la izquierda. Sí. Madre mía. La cámara digital. Está mirando, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos con esos? Madre mía. Madre mía. ¡No, no! ¡Pero que me revientan hasta aquí detrás! Vale, vale. Buenísima. Ahí está. Vale. ¿Tengo franco? No, la cámara no. Usa tú... Sí, usa tú el franco. Yo me cargo a los... Toma. No nos podemos caer ahí, eh. Ya está. Vale, 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 vale. Dejad paso. Ahí está el Big Tony, se supone. ¡Muere! ¡Maldito! ¡No! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! Madre mía. Madre mía. ¡Cómo revientan! No me está... ¡Aaah! ¡Dios! Pues ya está. ¡Dios! Pues supongo que lo ponemos... ¿Esa arma, en serio? Sí. Lo ponemos en otra dificultad, ¿no? Porque nos revientan. No. A la verdad que no. Así está bien. ¡Difícil! Madre mía. Ahí está. Sé que en cuanto entre me petan. ¡Oh! Listo. Vale, vale, vale. Esta puede ser la buena, sí. No me han reventado. ¡Corre, corre! ¿Qué tienes ahí tú? Ahí está. Pero si es que me fijan y ya está. Ole, lo tienes a tiro. Sí. Perfecto. No puede salir mal ya esto. Vale. Vale. Eh... Ahora traemos, ¿no? Sí. Yo creo que ya vendrá. Aquí, ¿no? Sí, directamente. Ya da igual. Sí, sí. ¡Venga, que venga! ¡Ah, ya está! Vale, vale. El policía ese me va a joder. ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, lo tenemos! Vale, voy a pillar yo todo. Sí. Pues defiendo. Eso, y si te quedas ahí matando todo el rato. Puede ser una buena idea. O... O más cerca en plan rollo en el portal. No sé. Donde quieras, pero manténlos a raya. A esos pelotudos. Mi problema es uno. Y es que no sé dónde está la mujer. Voy a sacar el temporal este. Yo estoy defendiendo. No sé dónde está, eh. Tengo un problema muy grande. Bueno, tú defiendes, sí. Tendrá que venir en algún momento. No pasa nada. Espero que el tiempo me dé. Vamos, mujer. ¿Dónde estás? Ah, ya viene, ya viene. El problema es que en cuanto mueras me vienen ya. Eso es lo único malo. Vale, ya voy. Nos queda un minuto solo. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. ¡Oh, no! Bueno, por lo menos ya estoy un poco más lejos. Vale, vale, vale. Ya está, no te preocupes. Tengo un minuto. ¡Venga, venga, venga! Yo creo que lo consigo. Venga. Vamos. ¡Oh, perfecto! Perfecto. ¡Sí! Lo hemos logrado, eh. Buenísimo. Ole, qué bueno, eh. Qué bueno. Oye, esto ha sido más fácil y solo nos ha costado, a ver, te lo digo, solo nos ha costado una horita. Ha sido más fácil, sin duda, ¿sí? Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos, que ya no habrá maldito sigilo. Y... ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!